Claro lo que hace, cuando mueves el teléfono, con un tema gestual, activa la cámara. Efectivamente, con el apretando el botón de volumen hacia arriba. Y como que yo he puesto el teléfono, digamos, en formato vertical, se activa la cámara transfrontal. Lo que yo había hecho antes era ponerlo en esta posición, en el horizontal, y también así horizontal. O sea, pulsas el botón de volumen. Este volumen es lo correcto. Vale, entonces ahora tiras hacia arriba y se enciende la cámara automáticamente. Y es la cámara trasera. Claro, en horizontal. Si fueran vertical, la incendiaría. Efectivamente, es selfie.